Hey, emprendedor, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la forma más rápida y fácil de ganar dinero por internet? Si es así, déjame mostrarte algo que se conoce como marketing de afiliados que consiste en entender el siguiente proceso. Primero, tú necesitas tener un producto ganador. Esta es la primera P, un producto ganador, algo que la gente ya quiera, ¿ok? Si tenemos esto, vamos por el buen camino. Luego tenemos la segunda P, que se define como proceso de ventas o también se conoce como embudo de ventas por internet. Es muy importante contar con estos dos y no puede faltar el tercero en donde nosotros realmente aplicamos publicidad efectiva. Si tenemos estas tres P, este simple proceso te permitirá no solo tener éxito con cualquier otro negocio, pero especialmente con marketing de afiliados porque como entenderás, no necesitas tener un producto propio puesto que con marketing de afiliados lo que hacemos es promover y ganar comisiones al recomendar productos de terceros, ¿no? De eso se trata específicamente el marketing de afiliados y luego a través de un proceso de ventas que tampoco tendrás que crear tú si visitas mercados digitales como Hotmart, por ejemplo, entenderás que hay un montón de productos digitales disponibles para que tú recomiendes y ganes grandes comisiones, por lo que el productor, el dueño de ese producto, te proporciona estas herramientas para que tú no tengas que complicarte con temas de páginas web, etc. sino simplemente colocar publicidad efectiva en Facebook, por ejemplo, y de esta forma llevamos a gente hasta este proceso, hasta que conozca este producto a través de este proceso de ventas para que al final del día tú puedas ganar grandes comisiones con este modelo de negocios, el marketing de afiliado. Si te interesa, tengo un entrenamiento especial que te quiero regalar. Solo tienes que ir ahora mismo, da clic en el botón de información aquí debajo de este video y te espero en el entrenamiento.